La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Chicos, disculpen, no hay posibilidad de cambiarlo porque no tenemos buen fondo. Sin duda es un acto de recordación. Es un acto que los uruguayos tenemos obligados para hacer en Argentina. El plan Cóndor y la represión actuó en ambas márgenes del Plata y que, naturalmente, la forma de que nunca más haya terrorismo de Estado, además de la justicia y la verdad, es tener memoria. Además, naturalmente, hay un efecto simbólico porque algunos de los uruguayos que acá están, bueno, son familiares nuestros. En este caso específico a mi padre, que fue una figura sin duda señera tanto en Uruguay como en Argentina. ¿Cuántos uruguayos desaparecen en la República? En... Hay unos 200 y pico de uruguayos reconocidos en su desaparición, pero muchos de ellos terminando su destino final en Uruguay. Por lo tanto, son desaparecidos en la Argentina porque vivían acá, pero llevados, interrogados y ejecutados en Uruguay a través del plan Cóndor. ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Uruguay, señor Wikilini? Tenemos un gobierno que le ha dado un golpe a la impunidad total. Después de 20 años de gobiernos que apadrinaron la impunidad, tenemos un gobierno que estuvo contra la impunidad, entre los cuarteles, buscó los restos de los desaparecidos. Hay militares y policías presos porque el gobierno actuó dejando fuera la ley de caducidad, la ley de impunidad que queremos anular, y por lo tanto los jueces pudieron actuar, se buscó información, y siempre se estuvo de parte del gobierno al lado de las víctimas, del lado de las víctimas o de los familiares de las víctimas. ¿Cuáles son las posibilidades de la derogación de la ley de caducidad que ya han sido presentadas para un plebiscito? La anulación yo pienso que va a ser efectiva. Hoy las encuestas dan un 60% de opinión de anulación por parte del pueblo uruguayo para octubre, pero nosotros no queremos bajar los brazos y queremos que el pueblo uruguayo se pronuncie conscientemente y por lo tanto haremos campaña de respeto. Gracias. Vicepresidente de Uruguay, su presencia aquí en este acto importante en representación del gobierno uruguayo. Este gobierno ha tenido una sensibilidad muy especial, un compromiso muy grande con el tema de los derechos humanos. desde la creación de institutos de derechos humanos hasta la aplicación irrestricta de la ley de caducidad, de su artículo cuarto, que es el que permitió tener hoy a Bordaberri preso, que todo el mundo sabe que fue el iniciador del golpe de Estado, al ex presidente de facto, Gregorio Álvarez, y que sin ningún lugar a dudas consiste en un acto de reparación para con la democracia y las instituciones uruguayas. Vicepresidente, ¿cómo está la relación con Argentina? Y trabajándose, aspirando a que sea buena, como siempre fue, dos pueblos que tienen una identidad casi común, pero que, bueno, tenemos dificultades, obviamente, pero nosotros pondremos todo lo mejor de nosotros para que podamos superar estas sustancias, porque, al fin y al cabo, la hermandad entre estos pueblos no puede ser obstaculizada por ningún momento efímero, pasajero, de relaciones encontradas como las que tenemos en la Argentina. Estamos trabajando, estamos esperando que la Corte Internacional le haya de su veredicto, de manera que a él nos atendremos y, bueno, estamos haciendo todo lo posible para superar esta situación. ¿Es una relación tirante? Es una relación compleja. Y, bueno, yo creo que nosotros afilaríamos la historia mejor. Vemos que las dos, Argentina tiene sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros, nos ha faltado capacidad para convencernos mutuamente, como cualquier discusión a la que se va de buena fe. Entonces, yo en todas las discusiones voy dispuesto a que me convenzan de buenos argumentos y creo que los argentinos también. Y no hemos podido encontrar esos argumentos que, bueno, que le den una pronta solución a este diferendo, ¿no? Que nos pesa mucho por cierto. Hoy Uruguay tiene electoral, teniendo en cuenta que usted también el índice en el 28 de junio, como lo hace. Con mucha efervescencia. Usted sabe que Uruguay es un pueblo altamente politizado, con un gran sentido institucional de las cosas. El voto es obligatorio en Uruguay, pero en estas instancias, como en las elecciones internas, que no es obligatorio, vota más del 60, 65% de la ciudadanía. Y el dilema que tenemos hoy en Uruguay es ver si volvemos al pasado o si seguimos por este camino que el gobierno emprendió hace 5 años. Y ahí está la base de la discusión política en Uruguay, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos... Fíjese usted que el gobierno después de 4 años de gestión, cosa inédita en Uruguay, tiene un 46% de intención de voto. Ninguno de los ex-presidentes uruguayos, de los partidos gobernantes uruguayos, desde la democracia hasta acá, superó el 25% a los 4 años de gobierno de cada uno de ellos. Así que eso es un síntoma muy evidente de que la ciudadanía siente que están cumpliendo con los compromisos de asumir. La cegada de elecciones internas en el Frente Amplio con dos precandidatos... Tres. Tres, perdón. ¿Fortaleció o debilitó un poco el impulso que llegaba el Frente Amplio? No, yo creo que fortaleció. Yo creo que fortaleció. Me parece que todas las instancias democráticas donde la ciudadanía se expresa no son fortalecedoras de los sistemas democráticos y de las instituciones democráticas como los partidos políticos, sin ningún lugar a dudas. Antes del lanzamiento de las 3 candidaturas, el Frente Amplio tenía un 42%, un 43% de intención de voto. Hoy estamos en el 46%. Y creo que en este mes que viene va a ser lo suficientemente amplio el crecimiento como para llegar en primera vuelta, como para llegar triunfadores en las internas, que también es importante. Y para triunfar en primera vuelta, que también es importante. ¿Coincide con el federal en la elección interna? Sí, sí, sí. El que gana por un voto es el futuro presidente. Y yo digo que la presidencia del Uruguay se define en la elección interna del Frente Amplio. ¿Políticamente usted para quién juega el Frente Amplio? Para Danilo Astoria. Pero reconozco que los 3 candidatos son muy buenos. Yo soy el vicepresidente de la República, tengo una participación baja, adecuada a mi cargo también, que muchas veces además no puedo efectivizarlo porque cuando quedo de presidente o la salida del presidente Vázquez no puedo hacer política y por lo tanto mi participación es bastante residual. Pero cada vez que puedo, como en esta instancia que vamos a inaugurar esta noche un local partidario apoyando a la cantidad de altura de Astori, este de Loa. de nada. 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 nada. de nada. de nada. de nada. de nada. nada. de nada. de nada. nada. de nada. nada. de nada. nada. de 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 nada. nada. de nada. de nada. de nada. de nada. de nada. de nada. Muchas gracias. Estamos todos juntos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. se puede. El lugar donde estamos tirando las cenizas de nuestras viejas. Así de a poco. La pachica tenemos 77 y después de paramos. ¿Cómo está? ¿Qué hago? Actúalo No, 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 despacito ¿Ahora? ¿Ahora ya? Sí No, no, despacito No, no, despacito Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.